¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase. El tema de ahora es... Factores de conversión. Unidades de masa. Aprenderemos a convertir... toneladas a libras y libras a toneladas. Iniciemos. Convertir 3 toneladas a libras. El factor de conversión que usaremos es... Una tonelada equivale a 2204.623 libras. Escribimos 3 toneladas. Y lo multiplicamos por el factor de conversión. De modo que cancelemos toneladas. Para ello escribimos una tonelada en la parte de abajo. Y arriba escribimos 2204.623 libras. Ahora podemos cancelar toneladas. Y nos quedarán libras. Ahora multiplicamos 3 por 2204.623 entre 1. El resultado es... 6613.87 libras. Convertir 5.000 libras a toneladas. Convertir 5.000 libras a toneladas. El factor de conversión que usaremos es... Una tonelada equivale a 2204.623 libras. Escribimos 5.000 libras. Y lo multiplicamos por el factor de conversión. De modo que podamos cancelar libras. Para ello escribimos 2204.623 libras en la parte de abajo. Y arriba escribimos una tonelada. Ahora podemos cancelar libras. Y nos quedan toneladas. Ahora multiplicamos 5.000 por una tonelada. Entre 2204.623. El resultado es... 2.27 toneladas. Y... Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.